Yo te he dicho un poco así, vuelvo diciendo que tal vez Sería bueno, pero vivimos, vamos a ver eso que tal vez Yo te he dicho un poco así, viviando, se nunca está en el hogar La danzana, la danzana, vamos a morar Te he dicho un garaje de nuevo, en la fe en el sobrado Porque te haces tanto, Eva, de vivir en los amantes La danzana, la danzana, la danzana, la danzana, la danzana De vivir en los amantes Los dos dos Amén. 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 Amén.